2, 22, transitorios primero, octavo, décimo, decimosegundo, decimotercero y vigésimo. Consubenia, el día de hoy vengo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a presentar diversas reservas al dictamen en discusión bajo la siguiente argumentación. La primera reserva es el artículo 2, donde viene como facultad de la Fiscalía absorber la obligación de garantizar la reparación integral de la víctima, lo que a nuestro parecer no es correcto, ya que la Fiscalía debería de exigir y garantizar la reparación del daño a favor del ofendido o de la víctima. Como todos sabemos, las bases y principios del proceso penal se encuentran contenidas en el artículo 20 de nuestra Constitución General de la República, que señalan el apartado C, fracción cuarta, de los derechos de las víctimas, en particular sobre la intervención del Ministerio Público en la reparación integral del daño, cito textualmente, en los casos en los que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño. En este sentido, el proyecto que hoy nos presentan rebasa las atribuciones de la Fiscalía, ya que no puede garantizar plenamente la reparación, solamente exigirla. La segunda reserva es respecto al artículo 22. El artículo 102, apartado A de la Constitución, establece los requisitos para ser fiscal general de la República. Sin embargo, estos no deben ser exclusivamente cumplidos por quien aspira a ser fiscal general de la República, sino también por los aspirantes a las fiscalías locales por ser un símil de este, y debido a que el texto constitucional establece en concordancia con lo que marcan los propios marcos jurídicos locales. El estricto sentido, los tribunales de las fiscalías especializadas contenidas en este dictamen tendrían también que cumplir con los mismos requisitos aplicables para aquellas personas que aspiran a ser fiscal general. Por esta razón, es necesario que los fiscales especializados cumplan también con dichos requisitos atendiendo una norma de techo, es decir, que se constituya un parámetro máximo por lo que puede regular igual o por debajo, pero nunca por encima de los requisitos constitucionales. Es por la importancia y trascendencia de sus funciones que se considera que no debe establecerse un estándar menor para aquellos servidores públicos que tendrán prácticamente las mismas funciones y responsabilidades que el fiscal general. Por último, presentamos reformas a diversos artículos del régimen transitorio de este dictamen, ya que en febrero del 2014, con la aprobación de la Fiscalía General de la República, se determinó un procedimiento específico donde se determinaba la entrada en vigor de la ley orgánica que hoy discutimos, debería ir aparejada a la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía General de la República. Nuestra Constitución es clara, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República entrará en vigor una vez que este Congreso haga la declaratoria de autonomía del fiscal general de la República. El proyecto que tenemos a consideración establece en su artículo primero transitorio que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación y que posteriormente se deberá realizar la declaratoria de autonomía por el Congreso. Esto no es posible, ya que sería inconstitucional establecer la vigencia de esta nueva ley antes de la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía por parte de este Congreso. Por esta razón, la propuesta que venimos a presentar busca reformar diversos transitorios para precisar que este decreto entrará en vigor al momento en que se realice la declaratoria de autonomía de la Fiscalía. Compañeras y compañeros, aprobemos esta ley apegados a la legalidad, a la constitucionalidad. Seamos pulcros en el procedimiento que nos exige nuestra ley suprema por el bien de la justicia mexicana y por el bien de todos los mexicanos. Gracias, senadora Martínez.